que le está dando la aprobación a ese artículo con una citación entonces si uno, lo que les decía ayer, ¿cierto? las revistas en las bases de datos importantes se dividen de Q1 a Q4 las Q1 son las más altas ¿sí? si uno ve que un artículo ha sido citado en una Q1, pues hombre eso es prenda de garantía, ¿sí? entonces tienen que ver eso me acabo de acordar de una cosa que pasaba en la universidad, afortunadamente ya se corrigió que antes la universidad cuando había concursos para profesores tiempo completo evaluaban las publicaciones pero como no había una norma, ¿cierto? específica en que qué tipo de publicaciones le daban punto a cualquier persona que hubiera escrito un artículo en la revista más chistosa, pues ¿sí? o menos seria de información ahora ya no sucede eso ahora ya es otra cosa afortunadamente ¿sí? bueno aplicar responda a su pregunta pregunte respondo a mi pregunta o todavía necesito más información uno muchas veces baja mucha información la 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 cierne ¿cierto? la cierne como les digo la mejor manera de cernirlo es leyendo el astral y las conclusiones ¿sí? me estoy refiriendo a los artículos y le queda como faltando ¿no? le queda como faltando entonces si le queda faltando hay que volver a hacer el proceso ¿sí? y buscar esa parte que le está faltando para complementar toda esta búsqueda de información bien ejemplo pregunta ¿qué problemas de salud están asociados con la contaminación del agua? segundo necesidad investigación académica básica conceptos principales salud agua contaminación ¿cierto? términos genéricos salud degradación ambiental manejo de la agricultura ¿ok? entonces miren esos términos son los que ustedes tienen que colocar o debería colocar esta persona que está haciendo esta investigación en su búsqueda porque ahí abarca todo ¿no? ahí abarca todo el tema específico ¿sí? miren que hay unos conceptos principales que es la salud del agua y la contaminación pero ¿cierto? aquí se va a hacer una búsqueda más específica con salud degradación ambiental y manejo de la agricultura bueno hay unos términos sinónimos lo que yo les decía muchas veces uno realiza una búsqueda con unos términos y no encuentra mayor cosa pero los cambia ¿sí? o los coloca con unos términos parecidos ¿sí? o sinónimos y los resultados son otros ¿sí? entonces miren sinónimos salud enfermedad dolencia ¿ok? aunque salud y enfermedad no es lo mismo pero la enfermedad es un estado de salud digámoslo así agua río lagos mares agua potable contaminación residuos de aceite químicos biológicos toxicidad etcétera alternativa de parafraseo ninguna ¿sí? es un término muy serio plurales río lagos enfermedades mayúsculas ejemplo el nombre de un lago enfermedad o región hay lagos que toman nombres comunes ¿sí? o sitios que toman nombres comunes entonces el usted colocarle la mayúscula al inicial al iniciar su su búsqueda cambia ese lugar común por un nombre específico de un lago eso es lo que les quiere decir ahí ¿ok? entonces eso hay que tenerlo en cuenta sigamos ah bueno aquí están los tipos de fuentes de información ¿sí? de los que hablaba anteriormente las fuentes se consideran primarias secundarias o terciarias sobre la base de la originalidad de su información y su proximidad a la fuente original cuando usted está en búsqueda de respuestas puede que tenga que consultar varios tipos ni una sola fuente es completa entonces miren fuentes terciarias enciclopedias diccionarios compendios médicos libros ¿cierto? de referencia libros de texto esas son fuentes terciarias donde ustedes pueden buscar fuentes secundarias interpretación secundaria o indexación de la investigación servicios de resúmenes o indexación como el putnet que acabamos de ver ¿cierto? bibliografías reseñas metaanálisis y fuentes primarias que ya están muy 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 cerca del tema que queremos investigar entonces están los carteles de conferencia ¿cierto? en los simposios en los congresos ¿sí? los artículos de revista de investigación original ya lo hemos visto informes de casos tesis protocolos de ensayos clínicos ¿sí? miren esta información es supremamente importante y es supremamente seria ¿no? es de mucha más alta calidad lógicamente un artículo de una investigación ¿cierto? que un artículo tomado por ejemplo de una enciclopedia o algo así ¿ok? el nivel de exigencia es supremamente alto en un artículo de investigación bueno ¿me están escuchando muchachos? hola hola ¿me escuchan? hola bueno preguntas creo que si tienen alguna me la pueden hacer seleccione una fuente bien paso 5 entonces fuentes terciarias ventajas son de fácil acceso sin duda alguna usted un diccionario lo consigue en cualquier parte ¿sí? en una biblioteca facilidad de uso son concisos y relativamente información barata ¿sí? desventajas pues que pueden estar desfasados en el tiempo ¿sí? los diccionarios de por ejemplo de alguna biblioteca pueden ser de muchos años atrás antiguos información incompleta e información incorrecta tal vez no tenga el nivel de exigencia que se requiere fuentes secundarias entonces tenemos ventajas ¿cierto? rápido acceso a la literatura primaria generalmente alto nivel en las revistas capacidad de realizar búsquedas complejas posibilidad de generar alertas de información seleccionadas desventajas de fase de la información también puede ser revistas de mucho tiempo necesidad de aprender a usar sus propias interfaces y posibilidades de búsqueda requiere contar con habilidades de búsquedas competentes y puede ser costoso y la primaria lógicamente la primaria ¿cierto? sin duda tiene datos originales e información imparcial ¿sí? y las desventajas que hay mucha información en las investigaciones por lo general hay mucha información ¿sí? consume tiempo y no sé aquí no le han costado no le han colocado es costosa la información ¿sí? es costosa uno cuando entra a una base de datos como las que yo les mostré de la universidad de Medellín teniendo en cuenta que esa es una base de datos abierta a todo el mundo ¿sí? yo la mayoría de información la puedo bajar ahí sin problema pero hay unos artículos que son restringidos ¿sí? y si uno quiere bajar esos artículos valen bastantes dólares ¿sí? bastantes dólares entonces uno tiene que pensar hasta qué punto uno está dispuesto a pagar esa cantidad de dólares por bajar un artículo tiene que un artículo que le aporte muchísimo y que le da a usted una perspectiva muy grande de su trabajo a investigar porque si no pues no amerita ¿no? es que estoy hablando la bajada de un artículo ¿cuánto podrá costar? no sé 300 mil pesos tal vez y todos colombianos ¿sí? depende depende del artículo ¿no? claro depende del artículo bueno sigamos construcción de la búsqueda bueno aquí hay una forma ¿cierto? por ejemplo miren construir una búsqueda utilizando los comandos apropiados y las mejores prácticas pregunta ¿es una aspirina efectiva para prevenir un futuro paro cardíaco en la ancianidad? eso es como lo que están investigando ¿cierto? entonces miren hay cuatro palabras que es ahí que definen el tema investigar aspirina ¿sí? un medicamento específico prevención paro cardíaco y anciano ¿sí? con cuatro palabras usted entra a su motor de búsqueda o a su base de datos y él le da roja todos los resultados posibles ¿sí? entonces hay palabras alternativas de aspirina esa S que está ahí significa que puede ser aspirinas ¿sí? se puede también como antigregante plaquetarío ¿cierto? es una puede ser una palabra digamos sinónima de una aspirina o que cumple las mismas funciones supongo yo prevención pues se puede trabajar como control ¿sí? paro cardíaco con infarto de miocardio que son dos términos completamente sinónimos ¿sí? el infarto de miocardio es el paro cardíaco ¿no? y sexto ansiedad con ancianidad entonces si en una primera búsqueda nosotros no encontramos mucha información con los primeros términos podemos recurrir a estos segundos términos ¿sí? podemos recurrir a estos segundos términos entonces conjunto de conceptos uno o dos ¿sí? cualquiera de los dos prevención o control también uno o dos se puede manejar paro cardíaco o infarto de miocardio uno o el otro y anciano o ancianidad uno o el otro ¿sí? ¿ok? bueno entonces pueden ustedes intercambiar palabras por ejemplo en Colombia podemos llamar a una cosa de una forma pero a nivel mundial se puede conseguir de otra forma ¿no? se puede conseguir de otra forma entonces también podemos podemos buscarlo ¿no? por ejemplo para los ingenieros civiles nosotros la palabra típica en Colombia es concreto ¿sí? concreto la preparación del concreto pero en muchos países manejan el término hormigón que es el mismo un concreto o un hormigón es lo mismo pero a la hora de la búsqueda pueda que haya más con hormigón que con concreto entonces hay que pensar en las dos alternativas bien entonces miren aquí en la 8 entonces uno busca 1 y 9 ¿cierto? es decir puede buscar aspirina y control ¿cierto? y por ejemplo tomar uno de décimo del número 10 que puede ser infarto del miocardio y puede tomar uno de 11 que puede ser ancianidad ¿sí? o puede ser otra combinación se pueden hacer muchas combinaciones con esas 8 palabras 2 4 6 8 ¿listo? se pueden hacer muchas combinaciones ahí aparecen 7 porque equivocaron en 4 4 no era paro cardíaco sino que era 5 y 6 ¿no? entonces todas las combinaciones que se puedan hacer posibles hay que hacerlas para buscar la información que uno necesita acá abajo dice cuando se busca introducir términos frases a la vez mantenga los términos en conjunto de conceptos separados combine los términos primero con or ya lo vamos a ver que es o ¿cierto? uno combina los términos con or y luego con an ¿ok? bueno aquí entramos a lo que yo les dije los operadores booleanos ¿cierto? que sirven para buscar conectan términos y localizan registros que contienen términos comunes se insertan en un recuadro de búsqueda y entonces se coloca and que es la expresión en inglés no se coloca not ¿cierto? y o se coloca or ¿listo? entonces and y not son operadores que son procesados en una secuencia de izquierda a derecha ¿sí? de izquierda a derecha es decir toma primero el primer término y después el segundo en el orden de escritura ahí de izquierda a derecha estos son procesadores antes que el operador or el operador or o también es procesado de izquierda a derecha bueno el operador i and combina dos conceptos y limita la búsqueda el operador and se usa para combinar dos conceptos por ejemplo cadera y fractura entonces uno escribe en la base de datos o escribe en el motor de búsqueda cadera and factura ¿cierto? en el área sombrada en el área sombreada de esta manera recupera artículos que contienen todos los términos de búsqueda ¿sí? entonces todo lo que tenga cadera y fractura aparece como resultado miren que cada círculo por ejemplo ahí significa un término y hay un área común para los dos entonces cuando cuando están los dos en un título de un trabajo ¿sí? cuando están los dos términos en un abstract de un trabajo dependiendo del motor de búsqueda arroja el resultado ¿sí? arroja el resultado bien por ejemplo miren aquí cadera y fractura en google en google sencillo aparecen todas estas 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 investigaciones epidemiología de la fractura ahí está de cadera en ancianos en España ahí hay un pdf que se puede descargar los que tienen el pdf ahí al lado es que pueden descargar libremente ¿no? hay otra epidemiología de la fractura de cadera en Asturias otra incidencia de la fractura de cadera en Cantabria todos tienen las dos morbilidad por fractura de cadera y la última la intervención geriátrica puede mejorar el concurso clínico el curso perdón el curso clínico de los ancianos frágiles con fractura de cadera ¿listo? aparecen 17500 resultados entonces ahí hay que hacer un filtro para ver qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve bien miren aquí en inglés ¿cierto? en una base de datos acá estábamos en un motor de búsqueda en Google aquí estamos en una base de datos como las que les mostré hip and fracture ¿cierto? hay 27703 publicaciones que tienen esas dos expresiones hip and fracture ¿cierto? ahí ustedes lo ven ¿sí? y lo que ahí aparece es que esto viene bueno dependiendo de la cantidad de de publicaciones que uno quiera ver puede verlo de 1 a 20 de 1 a 50 o de 1 a 100 ¿sí? es decir le muestra los primeros 100 y después le va a mostrar los otros 100 y así ¿ok? y ustedes ven que acá acá ¿están viendo el cursor muchachos? ¿están viendo el cursor? sí, profesor bueno, miren acá por ejemplo le dicen usted ¿qué quiere ver? el astra el texto completo que sea libre es decir que no le toque pagar ¿sí? o el texto completo ¿sí? entonces le dicen ¿usted qué quiere ver? si quiere ver esto de fractura y cadera en seres humanos o en otros animales entonces uno aquí se puede dar el lujo de ir filtrando ¿no? al tocar al tocar una de estas de estas de estos términos ¿sí? miren aquí le dicen que si 5 años atrás que si 10 años atrás ¿cierto? y que sin rango o sea todas las necesidades que usted vaya buscando las va buscando bien el operador AN para combinar tres conceptos el operador booleano se usa para combinar tres conceptos por ejemplo cadera y fractura y anciano en el área asombrada miren pues lógicamente los términos que tengan esos tres perdón los artículos las publicaciones que tengan esos tres términos serán las que va a arrojar ¿no? ya no solo es cadera y fractura sino que es específicamente en anciano ok bueno aquí lo tienen cadera, fractura y ancianos miren ahí aparece epidemiología de la fractura de cadera en ancianos en España la intervención geriátrica puede mejorar el curso clínico ya lo habíamos visto fractura de cadera en el anciano ¿sí? todo eso lo saca en Google normal en Google Academia y aquí en Publimet entonces se coloca hip and fracture and elderly ¿cierto? elderly bueno una recomendación si ustedes se meten a estas bases de datos a Publimet se meten a Science Direct se meten a Scopus ¿sí? y ustedes quieren hacer una buena búsqueda tienen que escribir las palabras en inglés los términos en inglés porque les va a arrojar pero muchísima más información que ahí lo escriben en español al rato en español ni hay ¿sí? al rato en español ni hay siquiera muchos o hay un noquiotrico mientras que usted si lo busca hace la búsqueda en inglés es que el inglés es el idioma universal de la investigación y de las ciencias ¿cierto? de ahí la importancia de que ustedes tengan un muy buen nivel de inglés cuando cuando egresen del programa ¿sí? entonces lo busca todo eso miren aquí hay 18.589 publicaciones ¿sí? publicaciones con esas tres expresiones pero vaya usted y colóquele cadera, fractura y anciano ya no sé si le salgan por lo menos mil ¿sí? no sé si le salgan por lo menos mil entonces ese es un ese es un aspecto importante que hay que tener en cuenta sigamos el operador OR o información que contiene uno o el otro ¿cierto? riñón o renal o riñón en el área sombreada superponen en medio de ambos términos de la búsqueda recupera artículos que contiene el uno u otro término de la búsqueda o ambos términos ¿sí? o ambos términos mirenlo aquí riñón o renal entonces aparece riñón y enfermedad cardiovascular miren que aquí no aparece para nada la parte renal ¿no? pero sí riñón la de abajo guía de la sociedad española de nefrología sobre riñón y enfermedad cardiovascular también aparece un solo término y así sucesivamente van apareciendo los que tienen uno de los dos términos ahora en una base de datos kidney or renal ¿cierto? kidney or renal aparecen 897.107 entonces ¿qué es importante cuando nosotros estamos haciendo una búsqueda? ¿sí? ser muy específicos porque miren ven 897.107 publicaciones entonces nosotros tenemos que empezar a cerrar esa búsqueda porque en ningún momento vamos a revisar todo eso ¿sí? hay que para manejar las comillas hay que empezar a buscar términos más específicos para ir filtrando la información ¿ok? bueno el operador not un término o el otro término limita la búsqueda conejillo no indias en el área sombrada ¿cierto? elimina artículos del segundo término indias o ambos términos ¿sí? entonces miren que toma los términos de izquierda a derecha ¿sí? aparece conejillo no indias y en la parte derecha aparece perdón aparece conejillo y en la parte derecha aparece indias ¿sí? bueno mírenlo aquí conejo no indias entonces modelos experimentales de enfermedad cardiovascular por ahí dentro de como la descripción aparece conejo de indias ¿cierto? acá cristus porudium un género de revisión situación en España también aparecen los dos y bueno ahí hay mucho más mírenlo ahora aquí peak not guinea ¿cierto? conejillo no indias bueno y aparecen 195.470 publicaciones muy amplia muy amplia otras funciones de los motores de búsqueda frase o búsqueda por aproximación comillas ¿sí? permite encontrar una frase exacta ejemplo alfabetización informacional ¿sí? si ustedes lo colocan en comillas esa frase exacta la va a buscar si ustedes la dejan abierta puede buscar una o la otra o puede hacer una búsqueda pero no tan tan juiciosa digámoslo así ¿ok? bueno prevención y parásito de la de la malaria truncamiento commodities ese arterisco permiten deletreos alternativos ¿sí? entonces niño con arterisco puede ser buscado como niño o niños las dos alternativas ¿ok? niño o niños deletreo alternativo sino interrogación pueden ser utilizados para sustituir una letra en cualquier lugar de una palabra entonces si usted le colocara MOOC con interrogación puede buscar mujer o mujeres ¿sí? mujer o mujeres ok entonces miren África and VIH o tuberculosis entonces tenemos tres ejes de investigación que son el VIH la tuberculosis y África ¿no? y África entonces África and VIH or tuberculosis en el área sombreada el operador o contiene uno o ambos términos ¿sí? uno o ambos términos y el operador and combina ambos conceptos ¿cierto? combina ambos conceptos creo que está claro ¿o no? bueno yo creo que sí entonces miren aquí la búsqueda en putnet african VIH o tuberculosis ¿cierto? resultados 38.111 publicaciones en lo que tiene esta base de datos más técnicas de búsqueda búsqueda específica autor título revista datos dirección de una página web etc. dentro de las bases de datos hay una búsqueda general una una página o o una presentación no sé cómo decirlo para una búsqueda general y hay otra donde uno le da click y dice advanced search ¿sí? es decir búsqueda avanzada y uno le mete ahí y ya entonces no maneja el término sino que le coloca el autor o el autor y el título o el autor el título y la revista entonces es una búsqueda mucho más especificada ¿sí? mucho más especificada bien restricciones de lenguaje humanos o animales género y otros límites discutido por el por en el concurso básico de bueno ta 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 ranking de permanencia un grado que da fuerza extra a un documento cuando la búsqueda aparece en la línea del encabezado o con mayúsculas cada documento encontrado es calculado como 100% multiplicado por el ángulo formado por el peso bueno esto sí no nos interesa mucho evaluando la información de las páginas web criterios de evaluación ojo con esto que no todo lo que hay es válido ¿no? criterios de evaluación precisión autoridad miren quien publica las cosas ¿sí? miren quien publica las cosas porque si es un influencer cualquiera o un youtuber cualquiera pues no sirve no sirve ese tipo ellos no se dedican a investigar a no ser de que sea un youtuber o un influencer científico ¿no? científico que en realidad estudie y que se vea que tiene reconocimiento mundial ¿sí? por ejemplo yo creo que ustedes han visto ahí en 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 tiktok ¿cierto? hay un médico muy famoso que es el doctor Baiter Baiter creo que es ¿cierto? se sale doctor Baiter doctor Baiter ¿sí? pues uno cree que el hombre pues es una recocha ¿no? pero sucede que el hombre es un tipo bien 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 instruido ¿sí? yo me puse a buscarlo porque bueno yo decía bueno ¿qué tanto le creo a este señor? y sucede que él es un anestesiólogo de mucha fama e inclusive lo premieron en Estados Unidos por por como como el mejor artículo del año no me acuerdo el mejor artículo científico del del año 2019 o 2020 no me acuerdo bien entonces ahí uno le cambia todo todo el concepto que tiene esa persona ¿no? claro es alguien que utiliza las redes pero es una persona de credibilidad sin duda alguna es de credibilidad ¿sí? entonces eso es lo que ustedes tienen que ver ¿cierto? la autoridad en el tema cuando habla de autoridad se refiere a autoridad en el tema alguien que sabe de lo que está hablando prevalencia ¿sí? o sea cuánto tiempo lleva en el tema el alcance la objetividad la objetividad se refiere a que ve las cosas como son ¿no? dar un punto de vista objetivo es dar un punto de vista de acuerdo a lo que a la realidad que es contrario a lo subjetivo lo subjetivo es que sí puede decir a veces sí a veces no no el objetivo es y eso es muy importante bueno y diseño y navegación bien criterios para evaluar la información sobre salud bueno ahí está una página eso no lo necesitamos ¿sí? sitio web de una organización acreditadora yo diría acreditada es mejor la palabra ¿cierto? ¿sí? miren por ejemplo esto esto se puede tomar perfectamente ¿sí? se llama Health on the net foundation ¿cierto? salud en 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 la fundación en la fundación de red algo así supongo que traduce esto ¿cierto? y pues aquí dicen que esta es una organización acreditada yo no lo sé porque yo no trabajo en salud pero pues si ellos lo colocan a de ser así supongo ¿cierto? bueno buscan google fiebre del dengue entonces le colocan fiebre del dengue entre comillas ¿sí? y entonces miren la primera búsqueda fiebre del dengue las palabras exactas ¿sí? la segunda fiebre del dengue Kids Health ¿cierto? salud en los niños fiebre del dengue Kids Health otra publicación ha de ser ¿cierto? esta es la primera página de resultados de fiebre del dengue en google observe las urls algunos sitios son muy relevantes OMS o sea de la organización mundial de la salud ¿sí? CDC que no sé qué es algunos son marginales Wikipedia y otros no son muy útiles entonces ¿qué les quiere decir esto? ustedes van a encontrar información de todos los tipos y de todos los niveles ¿y cuál tiene que tomar? pues la confiable ¿sí? la organización mundial de la salud sin duda sin duda ¿cierto? pero Wikipedia bueno Wikipedia no tiene un filtro para que alguien publique ahí ¿cierto? y para que sea una publicación de un nivel de confianza tan alto tan alto como para uno aceptarlo para un trabajo de investigación serio ¿sí? para un trabajo de investigación serio bueno sigamos engaños en las páginas web utilizar el internet para determinar si la medicación que una mujer embarazada está tomando son seguros para el feto imagínense ¿no? en el estudio de una lista de medicamentos seguros para una mujer embarazada de una página web se encontraron que 25 contenían inconsistencias y falsas garantías o alarmas con base en una evidencia inadecuada es decir uno para poder tomar una información de donde sea tiene que haber habido lo que ustedes están viendo una metodología de la investigación para que esos resultados sean confiables ¿sí? pero si aplican la pseudociencia que es decir descubrimientos o publicaciones de avances que no están basados en el método que estamos viendo pues no es un prenda de garantía ¿listo? entre los medicamentos aprobados para su uso en los Estados Unidos del 2000 al 2010 cerca del 79% no publicaron los datos de riesgo teratogénico para los humanos con potencial de causar defectos de nacimiento bueno eso ya es muy médico y el 98% tenían datos insuficientes para caracterizar tal riesgo es que para poder hacer una investigación lo vamos a ver más adelante nosotros siempre tenemos que sacar una muestra que represente que represente la población que estamos estudiando ¿sí? una muestra representativa de la población pero si nosotros sacamos una muestra que no está estudiada y que no tiene ningún diseño estadístico para hacerla pues no es válida ¿no? no es válida pero ahora aún si es sesgada es decir si uno ha tomado personas que tienen una cierta tendencia a algo y que no demuestran en general o no representan a la población que se está estudiando ok bueno 25 páginas web caracterizaron 245 medicamentos como entre comillas seguros para ser utilizados por mujeres embarazadas esto podía alentar el uso de medicamentos durante el embarazo incluso cuando no eran necesarios hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado yo por ejemplo cuando voy a voy a utilizar algún medicamento natural ¿cierto? yo por lo primero que veo es que tenga registro en Vima ¿cierto? si no tiene en Vima pues que al menos haya algún estudio de eso pero uno la mayoría se mete la mayoría de los tipos de medicamentos que venden en este tipo de sitios se mete en internet y ve que no hay no hay ninguna publicación seria confiable que diga si vea esto lo va a ayudar a mejorar tal cosa ¿sí? se hizo una investigación se tomaron una población de tantas personas se le llevó un registro durante tantos meses y se vio la evolución en la enfermedad no eso no lo hay en la mayoría no en todos pero en la mayoría entonces si no hay una investigación en eso usted tiene dos opciones o cree en el producto ¿cierto? que no es que no no pueda funcionar a lo mejor si funciona ¿sí? como muchos de las de las cosas que nos daban los abuelos ¿sí? que no había ninguna investigación científica pero funcionaban funcionaban y siguen funcionando o dos no lo toma ¿sí? si en este caso no hay tanto problema porque si es algo completamente natural y se toma pues o sirve o no sirve pero pero no le va a causar mayor daño ¿ok? entonces eso es importante bien internet es algunas veces contradictorio 22 de los productos listados como seguros uno por uno perdón seguros por uno o más sitios fueron declarados como no seguros por otros sitios eso hay una cantidad de contradicción impresionante ¿no? entonces en una página le dice que tome esto y en otra que no lo tome por esto entonces ese es el problema material de la estrategia de búsqueda desarrollado por Irene Abón gestora de bibliotecas profesora asociada de la biblioteca y recursos de aprendizaje del Massachusetts College of Pharmacy and Health Science bien este es el fin del curso básico del Inari módulo 2 hay un libro de ejercicios que acompaña la parte del módulo bueno muchachos hemos acabado les voy a subir esta publicación que como ustedes ven es bastante buena y bastante ilustrativa de cómo tienen que hacer su búsqueda tanto para crear el el estado del arte como para crear el marco teórico que son las dos cosas que yo les pido ¿sí? tengo que subirles esta tengo que subirle la anterior y tengo que subirles el ejemplo del estado del arte esas tres cosas tengo que subirse las muchachos me comprometo a hacerlo de aquí al viernes es que lo que pasa es que ando bastante ocupado con muchas cosas pero promesa es promesa ¿listo? ¿les quedó claro el tema o no? lo escucho ¿qué preguntas tienen? sí quedó claro bueno ya saben cómo meterse yo no sé cuántas bases de datos tiene la universidad de Nariño libres ¿cierto? sin darle tanta vuelta pero bueno cielo por ejemplo cielo es libre ¿cierto? cielo es libre hay otra que llama EBSCO ESCO Hubs que también es libre yo no sé si está en la base de datos de la universidad ESCO Hubs que también es y a ratos hay cosas buenísimas ahí ¿sí? a ratos uno lo que no consigue en otro lado en ESCO la consigue el ESCO es muy bueno es muy bueno lo podrían consultar no sé si lo tenga la universidad no me he fijado y bueno consulten todo lo que lo que vayan recogiendo de sus temas de investigación que ya los tienen bien claros ya saben cuáles son los objetivos bueno tengo que terminar de revisarles eso ¿sí? es decir ya tienen un norte un norte para plantear sus proyectos de investigación y con ese norte empiecen a hacer lo que es el estado del arte y lo que es el marco teórico ¿listo? espero revisarles muy rápido eso para que ya me manden otra parte vamos a manejar esto tal vez en cuatro partes esta luego el estado del arte y el marco teórico tal vez y luego ya la última que sería la propuesta de cómo harían la investigación ya en el campo ¿sí? ya en el campo por ejemplo los que piensan trabajar en concretos si irían a un laboratorio qué tipos de ensayos manejarían lógicamente todo supuesto ¿no? no se vayan a asustar y vayan a creer que es que les va a tocar ir no ¿sí? por ejemplo los compañeros de la app ya cómo harían el proceso de la creación de la app ¿sí? ¿bajo qué parámetros? bueno eso tiene que tener algunos parámetros de diseño supongo y así sucesivamente ¿no? los de vías igual cómo realizarían el estudio ¿sí? a través de tomas de datos visuales es decir irse a irse con un formato para llenar al sitio donde quieren hacer la investigación esas cosas ya las tienen que ir pensando para que vayan puliendo sus trabajos bueno muchachos yo creo que por hoy podemos dejar ahí sigan trabajando en lo de estado del arte y en lo del marco teórico y nos vemos la otra clase ¿listo? profe perdón ¿porría subir el documento al COES? sí, sí es que van para el COES todos van para el COES ¿listo? profe ¿sí? esta entrega todavía no es ¿verdad? no, no, no pero váyanla tragando yo creo que de las partes más más largas digámoslo entre comillas te dio o sea de una investigación escala y el marco teórico ¿sí? puede ser de las partes más complejas porque hay que investigar mucho hay que pues ustedes han visto lo que les he mostrado ¿cierto? entonces todavía no lo vamos a recibir pero si vayan trabajando ¿ok? vale profe reúnanse y vayan trabajando lo vayan buscando información vayan viendo qué sirve y vayan tratando como de medio estructural ¿estamos? hola hola sí profe bueno listo entonces cualquier pregunta me la mandan al whatsapp del grupo estoy atento y nos vemos la otra semana ¿listo? bueno chao hasta luego profe hasta luego chao adiós hasta luego hasta luego